Tienen a veces la responsabilidad de la comunidad, tenemos que tener ese carácter, tomar la decisión y girarla. El tema de la seguridad no hay que encontrarse, la seguridad es de todos. Y ahí no se gusta, ahí se tiene que hacer, es una parte que se tiene que seguir haciendo de una manera. El municipio que no usted hace su trabajo en el sistema de la seguridad, nosotros simplemente lo tenemos precisamente para la actividad de la comunidad. Vamos a trabajar y seguir trabajando en ese sentido y va a ir a conocer a las seis funciones, precisamente para coordinar el trabajo, coordinar los puertos. Es una unidad directa a la que tenemos que respetar, pero la decisión está tomada en ese sentido y va a ir a hacer más seguridad. Cuando ya veamos que tenga la condición, la directa y su autoridad de poder expresar la decisión de seguridad, nosotros con mucho gusto estaríamos transfiriendo esa justicia a la justicia. Responsabilidad, tenemos que ver, pero en este momento no creemos que esté en esa condición. En ese momento tenemos que continuar, porque la directa para nosotros representa a una ciudad que necesita, hay un punto, que necesitamos regresar de la actividad para que llegue la educación, para que no se requiere la educación. En el caso de que tenemos que bajar el objetivo, es una función que se va a ir a bajar y pues siga la policía todo lo que sea necesario en nuestro municipio. La verdad, la verdad, que por lo tanto, como ya tenemos muchos años de no ser, más que todo ese es el objetivo, darles las gracias a todos ustedes, principalmente a usted y a usted. También sé que es algo que se necesita preparar a los futuros policías, en este caso, o diferentes áreas que tengan que ver con la seguridad. Hay oficinas, hay oficinas, hay maneras de acomodar ahí, pues no es verdad. Por lo tanto, hay tres años antes en esa copia y ahí están en la área de, están muy maravillosos. Y ya puede irse de una condición mejor de decisión. Que ahorita abrimos las cosas que tenemos que ver en el futuro de seguridad. Pero también es de disciplina en nuestros hijos. Sabina Sinaldo, Escobero, Pesquería. Tenía que comprar una parte, faltaba una buena parte. Entonces ya estábamos terminando los primeros veinte y dos minutos. Y obviamente, con la asesoría de ustedes, y que evidentemente tiene muchas aristas, le corresponde dar la seguridad. La asesoría de ustedes, pero ha sido rebasada el presidente, ha sido rebasada.